Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy exploraremos 10 imperdibles lugares de la vibrante capital de los Estados Unidos, una ciudad rica en historia y cultura. Washington D.C. es famosa por su clima variado, con veranos cálidos y húmedos, inviernos fríos y nevados, y estaciones intermedias agradables, lo que la hace ideal para visitar en cualquier época del año. Ubicada en la costa este del país, Washington D.C. no solo es el centro del gobierno federal, sino también un epicentro de monumentos históricos, museos de clase mundial y hermosos parques. Desde el majestuoso Capitolio y la Casa Blanca hasta el icónico Monumento a Lincoln y el Museo Nacional de Historia Natural, cada rincón de la ciudad ofrece algo especial. ¡Vamos a conocerla! Número 10. Martin Luther King Memorial. En el suroeste del mal, con su dirección oficial en la Avenida Independencia 1964 que hace referencia al año de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, el lugar se eligió para crear una línea de liderazgo simbólica y visual con el monumento a Lincoln. Fue aquí donde King pronunció su legendario discurso Tengo un sueño en 1963, como culminación de la marcha sobre Washington. El muro de las inscripciones, tallado con pasajes de 14 sermones y discursos del Dr. King, rodea la estatua. El monumento está incluido en muchas de las visitas turísticas de Washington, D.C., incluidas las visitas a pie, en bicicleta, nocturnas y centradas en la historia afroamericana. 9. White House. En parte lugar de espectáculo, en parte lugar de trabajo, probablemente uno de los edificios más reconocidos del mundo, es difícil imaginar ahora que hasta el siglo XX el público podía entrar libremente, y los terrenos permanecieron abiertos hasta la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los visitantes solo pueden echar un vistazo a 8 de las 132 habitaciones de la casa, y con poco tiempo para detenerse, la visita puede durar tan solo 20 minutos. Dado que las visitas autoguiadas a la Casa Blanca se realizan por orden de llegada, la mayoría de los visitantes admiran el imponente edificio desde detrás de las puertas principales. Explorar el Centro de Visitantes de la Casa Blanca, que alberga una maqueta a gran escala de la Casa Blanca y varias exposiciones interactivas, es otra forma divertida de conocer este emblemático edificio. También se organizan visitas anuales a los jardines en otoño y primavera, cuyas fechas exactas se anuncian con antelación. 8. The Capitol. El Capitolio de Estados Unidos, sin duda el edificio más magnífico de Washington, es el lugar al que acuden los visitantes para presenciar la política en acción. En su interior, los miembros de ambas cámaras del Congreso debaten y crean la política y las leyes nacionales, mientras los visitantes exploran las salas norte y sur del edificio y la pieza central circular, la rotonda. Este emblemático vestíbulo alberga pinturas, frescos y esculturas que representan escenas famosas de la historia de Estados Unidos, por no mencionar una icónica cúpula de hierro fundido añadida a la estructura en 1868. El Capitolio es mucho más que el edificio que lo corona. A las afueras del mismo podrás ver un exuberante paisaje de amplios céspedes y más de 4.000 árboles, hasta la piscina reflectante del Capitolio y los edificios de oficinas del Congreso. 7. Washington Monument. El Monumento a Washington se terminó de construir en 1884, 101 años después de que el Congreso lo autorizara. Se levanta en línea recta entre el Capitolio y el Monumento a Lincoln, pero está descentrado entre la Casa Blanca y el Monumento a Jefferson porque el emplazamiento original era demasiado pantanoso para su volumen. La financiación privada se agotó en la década de 1850, cuando solo se había erigido el muñón del obelisco. La construcción se reanudó en 1876, lo que produjo un ligero cambio en el color del mármol a un tercio de su altura. El Monumento, la estructura de mampostería independiente más alta del mundo, fue rematado con aluminio macizo, un material poco común en aquella época. Hoy en día, se puede subir en uno de los ascensores acristalados del Monumento hasta la plataforma de observación superior para disfrutar de unas vistas de 360 grados de la ciudad, que siempre impresionan a los visitantes. 6. Korean War Veterans Memorial Este monumento, que rinde homenaje a los 12 millones de estadounidenses que lucharon en el conflicto de Corea durante la Guerra Fría, muestra a 19 soldados de más de 2 metros, vestidos de combate, que se arrastran por un campo en forma de V hacia una lejana bandera estadounidense. Sus rostros, finamente detallados, reflejan la fatiga y el dolor de la batalla, mientras que bajo sus ponchos asoman voluminosas mochilas. Reflejados en el muro de granito pulido, estos 19 se convierten en 38, en referencia al paralelo 38 que separa Corea del Norte y Corea del Sur. A diferencia del muro del Monumento a los Veteranos de Vietnam, este muestra un sutil mural grabado con chorro de arena en la roca, un montaje fotográfico de las tropas de apoyo, conductores y médicos, enfermeras y capellanes. 5. Vietnam Veterans Memorial El monumento conmemorativo a los veteranos de Vietnam, uno de los lugares más visitados de la ciudad, consta de tres partes, la estatua de los tres soldados, el monumento a las mujeres y la atracción principal. El muro conmemorativo a los veteranos de Vietnam diseñado por Maya Lin. En él están grabados los nombres de unos 58.000 soldados caídos y desaparecidos en la Guerra de Vietnam. Los visitantes llegan para presentar sus respetos y dejar notas y recuerdos en el muro. Si buscas a una persona en concreto, ten en cuenta que los nombres de los soldados están ordenados por la fecha en que murieron, no alfabéticamente. Además, se recomienda visitarlo durante el día, cuando hay mucha luz solar. 4. Lincoln Memorial Una estatua de mármol de 5,7 metros de altura del presidente Abraham Lincoln domina el monumento a Lincoln. En este sitio, los aficionados a la historia disfrutarán leyendo los dos famosos discursos de Lincoln, el segundo discurso inaugural y el discurso de Gettysburg, que están grabados en las paredes norte y sur del monumento, respectivamente. Por su parte, los aficionados a la historia del arte y la arquitectura disfrutarán admirando el impresionante diseño del edificio, obra de Henry Bacon, con 38 columnas dóricas, 36 de las cuales representan los estados de la Unión en el momento del fallecimiento de Lincoln. 3. National World 2 Memorial Inaugurado en 2004, el monumento que rinde homenaje a la generación más grande de Estados Unidos es un grandioso edificio situado en un terreno de casi tres hectáreas. Se trata de un espacio de granito dominado por la piscina central Bendocuo, situada entre dos arcos triunfales de 12 metros que representan los teatros de guerra del Atlántico y el Pacífico. 56 pilares coronados con coronas de flores representan a los estados y territorios estadounidenses, incluidas las Filipinas, mientras que un muro de la Libertad de Bronce exhibe 4.000 estrellas doradas, cada una de las cuales representa a 100 caídos en la guerra. La entrada ceremonial, que desciende desde la calle 17, pasa junto a bajorrelieves que representan acontecimientos del conflicto mundial. A un lado, un jardín del Círculo del Recuerdo fomenta la reflexión en silencio. 2. Thomas Jefferson Memorial Como filósofo y estadista, Thomas Jefferson ocupó muchos cargos durante su vida, abogado, político, científico, lingüista, meteorólogo, coleccionista de libros, arquitecto, agricultor y diplomático. Por supuesto, sus dos puestos más famosos fueron el de tercer presidente de Estados Unidos y el autor del primer borrador de la Declaración de Independencia. El monumento está destinado a reflejar sus diversos y abundantes logros. La ubicación y la arquitectura del monumento a Thomas Jefferson lo hacen destacar entre la increíble variedad de monumentos y memoriales de la ciudad. Diseñado por John Russell Pope en 1925, el monumento se asemeja al Panteón de Roma, una adaptación de la arquitectura neoclásica que favoreció al propio Thomas Jefferson. Rodeada de agua, la estructura está ubicada en la cuenca Tahídel del National Mall, una gran masa de agua que está bordeada por los famosos cerezos de D.C. En una noche iluminada por la luna, el monumento crea una hermosa y brillante imagen en el agua y, en primavera, se le unen los cerezos en flor. 1. National Air and Space Museum El Museo Nacional del Aire y del Espacio de Washington, D.C., uno de los museos más grandes y populares del Smithsonian, está dedicado a la aeronáutica. Sus tres galerías albergan máquinas voladoras históricas, desde los primeros aviones, incluido el Wright Flyer original de 1903, hasta los módulos de mando Apolo, así como pantallas digitales de última generación que relatan la historia y la ciencia del vuelo en Estados Unidos. Un Cinemax proyecta películas durante todo el día y un planetario ofrece más información sobre las maravillas de nuestro sistema solar. Ideal para recorrerlo en familia. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos. Hasta la próxima.